Hey, hola a todas las amigas de youtube sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal, yo soy Darkchao, sin que todos Y en el dia estaremos viendo un tutorial sobre como instalar los sims 4 Gratis, fácil y sencillo 2017 Bien, lo primero que tendremos que hacer es ir a uno de los enlaces que están en la descripción Yo les recomiendo el enlace de uTorrent, que para eso tendrían que tener el programa uTorrent descargado Que también estará en la descripción, o lo pueden descargar simplemente por el mega y ya está Bueno, aquí tenemos el primer link, déjame... tenemos que hacer una verificación, esto es el de uTorrent Yo siempre lo hago por uTorrent porque se me hace mucho mas sencillo Déjame cancelo este Bueno, déjame mover esto, le doy aquí a, no soy un robot, va a cargar esto Todo fácil Listo, se supone que ahora que me lleve a... a descargar el uTorrent Te voy a dejar que cargue esto Perfecto Cierro esto Le doy aquí a get link, le damos aquí a... le damos aquí a get link A get link, perdón Quitamos otra vez esto, estos son anuncios de mierda Aquí nos va a llevar al mega, pero este mega simplemente es el uTorrent Lo van a descargar Vean aquí, ven, The Sims 4 al... le van a dar a descargar Yo no le voy a dar a descargar porque ya lo tengo Una vez que se les descargue Me darán aquí Yo lo voy a tener en download como siempre Esto es del 3DS alto Aquí tenemos el 3DS, la condición del Friday 13 que no funcionó Se supone que sea el... Lo van a descargar Ahí va a haber un... un... Ve... esto Aquí está el... aquí estará el... El archivo RAR El archivo RAR les descargará, como pueden ver... Este archivo que se llama The Sims 4 for Fit Repack Ven aquí este es el... Para que vean que es cierto, miren, les voy a dar aquí Me lo voy a dar en el uTorrent Se supone, salto ¿Ves? Se les va a dar este archivo de... De Sims Fit Repack y va a empezar a descargar Cuando les terminen de descargar Solo tendrán que venir aquí A los... a los archivos Van a buscar la carpeta que diga... Los Sims 4... Este... Fit Repack Creo que la tenía por aquí también en... En el archivo RAR, no me acuerdo No, no importa Ya... Ya... Ya vendrá el juego que requiere todo Y aquí les vendrá un... Un instalador Hay algo mal dentro, chicos Es que... Aquí hay algo mal Déjame... Porque como yo abrí el... Habrá ya un instalador, eso sí estoy seguro Bueno... Ay Dios... Que me acabo... Que acabo de hacer tú... Bueno, ahí habrá un instalador de los Sims Le van a dar que sí a todo... Todo lo que le... Que todo lo que le aparezca... Y van a empezar a descargar Luego, una vez que se instale... Es que estoy buscando, chicos, salto Tiene que haber una... Una carpeta que diga... Que tenga el launcher O sea, el installer O sea, el installer Hmm... Esto está que yo lo intenté instalar normal y no funcionó para nada Por aquí... Lo más importante ¿Veis? Aquí está el setup multi 17 Estoy un poco ciego Van a abrir esto Deja que se les... Que les abra Importante... Creo que no tienen que abrir como administrador Si no, no les va a abrir O como quiera va a abrir como administrador Olvídalo Bueno... Deja que carguen... Dejen que cargue Bien... Le van a dar click al setup Ocupamos que lo de minimizar esto Ahí está... Vamos a minimizarlo Minimizarlo y minimizarlo Lo peor es que se les abra el setup Que estoy llevo media hora tratando de abrir Pero por alguna extraña razón no abre ¿Ven eso que les digo? Tienen que abrirlo como administrador ¿Ven? Porque aquí le digo... Le doy a yes Y se supone que cargue más rápido ¿Ves? Este sí me cargó Tienen que correr como administrador Aquí le van a dar a English Le van a dar a ok Y les va a aparecer este menú raro De los sims Dejame que quita la música Entonces aquí le van a dar a next A next Le van a dar a next Aquí escogen el idioma del juego Y le van a dar a instalar Una vez que instalen le va a pedir que instale unas cosas Los van a instalar Porque esos son los requisitos Una vez terminado ya les va a abrir el programa de los sims 4 aquí Importante, tienen que correrlo siempre como administrador Yo lo que hago es que voy a propiedades Y le doy aquí a... ¿A dónde era? Detalles Compatibility Creo que era así Creo que era aquí Y le van aquí a run this programas administration Administrador Eso es que... El programa lo van a dar a como administrador Yo no lo voy a hacer porque ya lo he hecho Y como pueden ver recién les va a cargar todo El juego va a estar perfecto y bla 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 Dejenlo abro para que vean Ah importante, 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 importante Van a ver cuál de los dos es el que funciona Porque les van a aparecer dos sims 4 Uno de 64 bits y el otro de 32 El que no funciona... A mi me funciona el 64 y el 32 no Así que... El que no funciona lo pueden borrar O sea, le pueden dar a eliminar El click derecho a eliminar Y el otro lo van a abrir como administrador Recuerden que los dos tienen que darle a correr como administrador Para saber cuál es el que funciona Porque si no, no... No van a... Hacer nada Bueno, ahora esperemos que esto cargue Que esto tarda un poquito en cargar El launcher de los sims Tiene todas las expansiones Excepto las últimas Porque no es la deluxe edition Pero lo bueno es que las expansiones se pueden instalar después Es mucho más sencillo Es mucho más sencillo después de instalar todas las expansiones Si les quieren... Yo no lo voy a hacer porque realmente a mi me da flojera Es un nuevo método de 2017 Como está en el título del video ¿Vale? Vale Lo bueno... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo espero. Gracias. 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 Suscríbete. Gracias. 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 Y comenten. Adiós. Adiós.